Tener que escuchar leccioncitas de los señores que se pasaron por el forro a sus caprichos, a la Organización Mundial de la Salud, a la Unión Europea, al Consejo de Seguridad Nacional que alertó hasta en 11 ocasiones previamente al gobierno de la que se nos venía encima, al señor que decía que si acaso iba a haber dos o tres contagiados, poquito más, y que ahora en plena pandemia se va a hacer surf. Hombre, hasta ahí no, porque lo que ha estado haciendo la Comunidad de Madrid es en solitario con un gobierno de la nación que no ha querido apoyar a Madrid, que está en una campaña contra la Comunidad de Madrid, ha estado peleando contra este virus. Y yo creo que los madrileños lo saben y lo saben perfectamente. Es más, ha llegado el señor Illa, publica una resolución que no se atreve a firmar, yo no sé si esto lo sabéis, pero la resolución viene firmada por una secretaria de Estado, no vaya a ser que sea prevaricación, entonces el señor Illa, por si acaso, no firma nada. Y qué hace, se carga la restricción de movilidad en Madrid, en lugar de confinar perimetralmente los sitios donde hay incidencia de virus, ¡hala! Venga, toda la ciudad confinada. ¿Y qué está logrando con eso? Que en los sitios donde había mayor incidencia, ahora se pueden mover libremente por toda la capital. Y mientras tanto, por favor, a ver si el Comité de Espectros conseguimos que haga una PCR en barajas, una PCR en barajas o una PCR en los sitios de los trenes, porque el problema de Madrid es la movilidad. Y este gobierno no está cumpliendo con absolutamente ninguna guía internacional de lucha contra el coronavirus y ni siquiera está haciendo lo que se está haciendo en todos los aeropuertos de todas las capitales europeas. Así que, leccioncitas del gobierno de España, ni una. ¡Gracias!